A unas cuantas semanas de que Antonio García Conejo tomara protesta como legislador suplente en el Congreso del Estado, asumirá el cargo de coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al interior de la 73ª legislatura. En rueda de prensa, en la que estuvieron presentes todos los integrantes de este grupo parlamentario, Manuel López Meléndez, quien hasta el momento asumiera el cargo de coordinador, anunció que la decisión del relevo fue unánime y está basada en generar y fortalecer la bancada del PRD. Asimismo, reconoció que continuará su trabajo en la Comisión de Desarrollo Social y que sus aspiraciones de asumir la dirigencia estatal del partido siguen vigentes. Por su parte, Antonio García Conejo reconoció el trabajo que ha venido desarrollando el grupo parlamentario y aseguró que hay muchos temas pendientes que se trabajarán ahora que asume la coordinación, tales como la revisión de los paquetes económicos y la consolidación de acuerdos legislativos. Asimismo, aclaró que el parentesco directo que tiene con el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, no afectará su desarrollo como legislador, coordinador del PRD. Primero, agradecer mucho la confianza depositada en mi persona y manifestar mi compromiso de sumar y multiplicar la capacidad y la oportunidad de fortalecer el trabajo legislativo para seguir aportando al desarrollo de nuestros queridos Estados Unidos. Con imágenes de Cristian Maggiarini, Keitarismendi.